Teresa, ¿qué pasa? Escuchemos a mi sobrino, por ejemplo. A ver, vamos a escuchar eso. A mí me encanta lo que hace tu sobrino. Pablo, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Pablo, Bruno Donato. Decí el Instagram de tu sobrino. Toca en Niceto. Yo ya les voy a avisar para que vayan todos en masa. ¿Tenés la red de tu sobrino en Chivero? Bruno Donato. Bruno Donato. A mí me gusta lo que hace. Está buenísima la cortina. Gracias, Ricky. Me encanta, en serio. Es lo que se viene, aparte. Hay que allornarse. Ricky quiere agarrarlo de mal. Ya está buscando un curro, Ricky. Pero el pibe estudia. Estudió. Hizo el esnaola. Estudia. Lo rico dulce, el esnaola. Es de lata. Es de lata. Es de lata. Bueno, después de esta maravillosa pieza musical. ¡Vamos, Tere! Pasemos a las mesas del fin de semana. Las varias mesas, porque viste que comen todo. Sí, todo el mismo horario. Y come Andy. Sí, y fue maravilloso porque en una mesa comía Denis Dumas y en la otra comía Campi. O sea que ese día pidieron una pizza para los pibes y no tuvieron que preocuparse de la comida. Se llama. Esa gente se llama, ¿no? La producción. Che, aquí no entienden ahí. No, déjame a mí. Déjame a mí. Después, agarra este. Dale. Es raro, ¿no? Me parece que está bueno igual de última. Que el matrimonio vaya uno a una mesa y otro... Además, se ven reír. Digo, antes de salir los dos. Che, bueno, yo voy a lo de Mirta. Yo voy a lo de Andy. Bueno, suerte. Nos vemos a la vuelta. Nos encontramos. Nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos. 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 El cariño personal que le tiene a Mauricio Macri. Sí. Amor. De toda la vida. De emoción. Me encanta cuando uno dice, somos amigos de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida de Mirta es mucho. Claro. De toda la vida. Sí. Bien. Está enojado. ¿Con Mauricio? Sí, bueno, sí. Se enojó. Porque ¿sabes qué pasa? Vos estás trabajando hoy, lunes. Y sí. ¿Y vos? Y yo. Y todos ellos. ¿Y dónde está, Mauricio? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? En Casa Rosada. En Chapalmalán. Y a Mirta no le gustó. Pero... Todos deberían estar trabajando. Y tiene razón. Si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy, muy preocupada y muy alerta, yo no me voy de vacaciones. No. No me voy a Chapalmalán. Yo me quedo aquí arreglando todo. Y le prohíbo a los ministros que trabajan. A todos. A que trabajen. Claro. A que trabajen. A nosotros no se está viendo. Eso depende. Porque provoca el efecto inmerso. Porque dicen mucho para que este gobierno ganara. Repita, me lo quieres. Dicen mucho para que este gobierno ganara. Pero realmente... Las prioridades... La gente no aguanta. A ver. Porque aparte, ser político es una vocación. ¿Por qué lleva Chapalmalá? Está bien. A lo mejor necesita descansar. Pero Noridos puede descansar también. Pero traten de... La gente necesita comer. Es como... Con el dólar, con el costo de vida, con la salita. Señores, arreglen esto. Salga por la cadena nacional y explíquenos qué pasa. Qué van a emplear nuestro dinero. Qué lindo que se está del mar del plato. Tere, está así últimamente. Yo no la estoy diciendo. Está así, Mirta. Habló como muy cuca, sonó. Está cuca. Está cuca. Está enojada. Y bueno, pero ya se... Ya es como... Chan, chan, chan. Haga cadena nacional. Explíquenos qué está pasando. Chan, 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 chan. ¿Qué te lo dijo ayer? Ayer, el domingo. Nunca la escuché tan así, ¿eh? Tipo, aplíquenos por cadena nacional. ¿Qué está pasando? No le gusta nada que se vaya de vacaciones. A mí la verdad que me da un poco de sensación que se vayan acá. A fin de semana a largo se lo tomen. Yo prefiero que se tomen cantante unos días. Y no hagan nada. Nada. No tomen ninguna decisión. No firmen nada. No hagan nada. Pero igual me gusta que se vaya a Chapalmalal y no que se vaya a Ami o Punta del Este a comprar iPhone. Digo, me gusta que vaya a lugares del país. Mirta dice algo que es genial. Yo siempre pienso, si viene el fin del mundo, ¿viste esas películas donde queda un solo hombre en el mundo? Mueren todos y quedás vos. Sí, me encantan. Tipo el Eternauta o el Will Smith. Yo si quedara solo me instalaría en la Quinto de Olivos. Se iría caminando hasta Olivos y me metía. ¿Por qué te vas a Chapalmalal teniendo esa quinta hermosa? Con pileta, árboles. Sí, debe estar. Pero te haces una... ¿Por qué te haces a Chapalmalal? ¿Por qué te vas a Chapalmalal? Hay una realidad. El poder destruye. Digo, vos los ves a los presidentes de los... ¿Te acuerdas de Obama que entró con el pelo negro y salió con el pelo blanco? Sí, todo roto. Alfoncín. Entró siendo Lebron James y se fue Emilio Dicis. A él ya se lo ve deteriorado, ya se lo ve avejentado. Sí, sí. Digo, el estar en ese lugar debe ser, la verdad, te la regalo. La verdad, me gusta de Mirta. Mirta habla como si tuviera un paquete accionario de cambios. Porque se hizo mucho por este gobierno, ¿eh? Así que exijo esto, lo otro, el queso. Quiere Vidal, Michetti y Mirta. Son las tres mujeres de Cambiemos. No, Peña. Ella es Peña. Ella es Peña. Está muy cuca. Mirta Peña es. Está muy cuca, Mirta. Y aparte se le agarran con cosas, porque la verdad, el país no va a cambiar porque él piense acá o a 400 kilómetros. Son críticas livianas en el fondo, o sea, critican. Video caer con el personal. Video caer con el personal. Está... Mirta hizo una pregunta, tenía al economista Milley en la mesa y le hizo una... Mintió. A ver. La respuesta es mentira. A ver. Porque ella le preguntó la respuesta, ¿qué todos nos queremos hacer? ¿Ese pelo es suyo o es peluco? No, no, es mío. El pelo es mío, no, 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 es natural. Contesto, te digo. Porque si fuera una peluca, si no, me lo hicieron bastante raleado arriba. Pero el otro día lo pesqué, que en un programa que estaba, ya se arreglaba el requisito. No, lo que pasa es que lo tenía muy largo y ya me molestaba. Ajá. Y la verdad es que yo no me peino. Sí, se arregla. Yo salgo de la ducha, me seco y después cuando subo al auto, bajo los vidrios y alea hasta esa. La suerte ha sido el cara. A mí me peina Eolo, meter a ti. Bueno, que lo peine Eolo no tengo duda. Lo que me pregunto es quién le tira el spray. Porque hay momentos que está como duradión, hay vedia. ¿No te pasa que lo mirás en cualquier programa que está y no te importa lo que está diciendo? Que solo le mirás, ¿por qué tiene que quedar? Y me quedás muy pegado en el pelo. ¿Por qué estás sin...? Bueno, eso pasa cuando, viste, alguien tiene mal los dientes o mal algo de la cara que es muy difícil no prestarle atención. Me gusta mirarlo, ojo. Me gusta mirarlo, pero no escucharlo. Ese es puto. Sí. No lo sabemos, me gusta mirarlo. Y dijo otra cosa que él no entiende. Él se volvió famoso. Dice, yo no entiendo cómo. Soy famoso con este pelo y diciendo las cosas que digo, siendo liberal en un país de zurdos. Sí. Sí. Ah, bueno. No estoy agregando nada. ¿Por qué me piden de 20 a 30 selfies por día? Y la gente me quiere. Es un absurdo. Él mismo lo decía. ¿Por qué la gente me quiere? En fin. ¿Por qué me lo saca? Por eso. ¿Cómo? Es un personaje colorido. ¿Vos decís que el pelo desimplante eso o no es un pelo real? No, el pelo es de él, pero... Que me disculpe, pero yo no entiendo que lo peine Eolo. Eolo. O sea, cuando bajaste de la ventanilla, el pelo se te mueve, no queda duro, todo movido así. Filial hizo una declaración dura, esta ya es seria, porque contó que en la época de los militares, horrible lo que cuenta. Horrible. Porque no te imaginas que un tipo que fue, tuvo, digamos, que pasara, ya nos imaginamos todo, pero digo que hasta un deportista lo amenazaron tan claramente. Horrible lo que le pasó, digo, no lo que le pasó, no lo que le cuento. No, lo que pasó. Lo que cuenta es espantoso porque fue horrible. O sea, que hasta a un tipo le dijeran, firma o desapareces con tanta liviandad. O sea, si vos te tomas la desaparición de una persona con tanta liviandad, habla de quién sos como persona. Y cuánto podrías hacer. Y cuánto podrías hacer. ¡Arte el mundo! ¡Arte el mundo! Veamos campeones del mundo, y claro, periodistas, la gente, te preguntan por el penal, la vuelta olímpica, el gol. Y yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía... ¿La costa? Sí, la costa. Dentro de su ámbito, y se metió en el tema del contrato mío. Yo tenía un... Iba a arreglar el contrato con River, y estábamos hablando, y se metió él. Y me citó un día, fui, me dijo, arreglé el contrato porque... Primero salió la pistola, la puso a la... agarró la mesa. Bueno, dice, porque yo, si quiero, vos desaparecés en 30 segundos, y no te encuentran nunca más. Es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, muerto ni vivo, está desaparecido. Tremendo, ¿eh? No sé, bueno, no sé cuántas veces escuché así en primera persona de una celebridad decir que la amenazaron con hacerla desaparecer en la dictadura. Y de esa manera tan clara, porque ni siquiera había una metáfora en el mensaje, era desaparecer. Imagínate la impunidad de esta gente, que le dijeron a una celebridad, era un ídolo mundial, era un ídolo nacional total, filió, le dijeron eso, fuerte. Mirá que qué loco que necesitó decirlo, nunca lo había dicho esto, me parece. Y está bueno que lo diga, ¿viste? Buenísimo. Para los que... Para los que dudan, ¿no? Porque están contando cuántos fueron, si fueron 4, 5 o 20 y medio. Igual siempre habrá un hijo de puta que te diga, bueno, pero solo lo amenazaron. Pero ahora empezaron las noticias de, apareció también uno que estaba en la dictadura, se apareció y estaba vivo. ¿Qué estamos en esa? Qué locura, ¿no? Y sí, todo sea para ensuciar. Nazarena Vélez se queja de las tarifas. Ya el tema tarifa... La voy a votar, la voy a votar. El tema tarifa ya no tiene, ya se expande, pero realmente notas la desesperación. No los noto en postura, ¿eh? Los que están diciendo públicamente, no me alcanza, los ve desesperados, de verdad. Me llegó la carta de documento de las expensas que yo no pago en... Porque no me alcanza, la verdad. Yo entre las expensas del barrio, donde vivo, y la obra social, tengo que elegir y pago la obra social. Pago, bien hecho. Y pago la obra social, entonces me llegó la carta de documento de que debo 60 mil pesos de las expensas. Y que me van a iniciar una demanda. Y está bien que lo hagan, y lo voy a tener que pagar. Si yo hubiese tenido alguna solución alternativa que recuperar, si se da el valor de los servicios públicos, la hubiese tomado. Tere, me estás cagando a piñas. No, pero ahora... Pero ahora te levanto. Por favor. Ahora levantamos. Pero para ver, reflexionemos. Yo hago la pregunta negro. ¿Nasalena era productora? ¿Tenía sus propias obras? ¿Cómo que llegó esta situación? Bueno, pero tuvo el tema de su marido. ¿Y qué? ¿A que se suicidó? El marido, cuando se suicidó, que dejaron muchas deudas y ella tuvo que salir a pagarlas. Ah, lejos se muerto. Por ejemplo, contaba que la gente la mira por la calle y dice, eh, mira esta guacha, tiene una camioneta Mercedes. Dice, tengo una camioneta que no puedo vender por un tema de sucesión. Y al mismo tiempo no puedo pagar. Y no estoy pagando la patente. O sea que yo ya sé que cuando la venda... No le queda nada. Voy a pagar la patente si no me va a quedar nada. Pero dice, en este momento no sé cómo salir. Que de paso, está en el teatro con una obra de teatro que está con Maxi Guione. ¿Qué se llama? Tengo una laguna, perdón. No, no, no te la sé eso. Manejar algo de Manejare. Uriam, no salió en el teatro. La escribió Micaela Lipson, la obra. Y puso entradas muy populares. Tiene entradas a 250 pesos, así que bueno. Bueno, los que quieran ayudar a que pague las expensas a la sarena. Tiene muy distinta, con el pelo muy largo, castaño. Está distinta, se la ve distinta. Vamos a un pensador. Hablábamos de música antes. Sí. De trap. Hablábamos de trap. Hablábamos de la nueva generación. Pues somos pibes. Sí, bueno. Sigamos de la nueva generación. Uno muy joven, que parece más joven de lo que es. Nuestro amigo Chano. Ah, Chano. Ah. ¿Volvió a dar la nota? Sí, Chano cita a un montón de gente. La cita medio por la mitad. No termina de citarte la del... La cita. Para que vos... Es como si yo dijera completa la frase. ¿Cómo se llama la obra? ¿La tenés ahí? ¿Quién manejaba? ¿Quién manejaba? Nazarena, escrita por Micaela Lipson. Vamos a deleitarnos. Justo, el Chano, ¿quién manejaba? Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Dios mío. Qué loco. No es la casualidad, es la causa, Leo. Walt Whitman, un escritor, decía que no hay que escribir bajo los efectos del dolor, sino bajo los efectos del recuerdo del dolor. El dolor hay que estar triste, ni siquiera deprimido, ¿no? Triste. En el otoño hay una transformación inmensa dentro de los árboles, para que después, bueno, florezca la primavera. Soy una persona falible. Yo tenía una teorapeuta, Celeste, que me decía, ojo con lo que le pedís al universo, porque tal vez te lo da. Que si sí o si no, si necesitamos los huevos, como dice Woody Allen, o como se dice Groucho Mark, que nunca sería parte de un club que me acepte a mí como socio. Amores Roma al revés, que todos lo sabíamos, pero nadie se había dado cuenta. Yo trabajo de una forma que trabajaba Lennon y McCartney, que es, Borges siempre supo que se iba a quedar ciego, entonces lo que hizo fue preparar su memoria. Mucha cita, ¿no? ¿Vos escuchaste bien la parte que dijo, yo compongo como Lennon y McCartney? ¿Dijo eso? ¿Vas a decir que dijo tantas citas? No me perdés. Que no, no sé, me, me, a ver, ahí una parte, él dice que él compone como Lennon y McCartney. A mí me cae simpático, la música es todo como muy parecida, pero es pegadiza. Y lo que le pasó el fin de semana con la denuncia, también es una cosa... Llamó a la policía, ¿no? No, o sea, llamó a la policía porque llegó alcoholizado, él está atravesando un proceso de recuperación, llegó alcoholizado el fin de semana. No, no funciona. No, bueno, se está depurando de una cosa y suele pasar que cuando te depurás de una cosa te agarrás de otra cosa. Y bueno, somos humanos. Llega borracho a su casa y escucha ruidos. Y llama a la policía diciendo, me están choreando. Llega la cara a la casa y en la casa no había nada. No hay ruidos acá. Y entonces los policías le hacen los tests y le dicen, señor, está el policía. Y dice, bueno, sí, la verdad estoy borracho porque estoy atravesando un proceso duro. Y en la casa no había nadie, llamó a la policía al pedo. Bueno, pero viste que a veces uno escucha ruidos en la casa. Nunca escuchan ruidos en la casa. Sí, no llamamos a la policía, digo, ¿no? O sea, es un perro racho cagón. Miremosle el lado positivo. Por lo menos no tropezó a nadie. Pero no, es verdad. Es verdad, es verdad. Ya sabés que escuchó. Claro, habrá escuchado. Viste que cruje la madera, hay como ruido. Bueno, chicos, yo quiero contarles una anécdota que no sé si Humberto la contó. Una vez también me creía que lo estaban robando y no se animó a entrar y mandó a Anita, la productora. Anita, la productora. Anita, la productora, Humberto mandó. Sí. Y es que dio la puerta. Anita. No, eso no sé. ¿Qué? Eso es una vergüenza. Pero Anita es mujer, además. Y es productora, tiene que hacer todo lo que le piden los artistas. Sí, pero habían entrado a robar por el fondo o algo así. Pero ese día no, me parece. Ah, no sé, Anita me contó la verdad. Agéndame esto para hablar con Humberto cuando vuelva la semana que viene. Sí, sí. Que eres un lindo clima de trabajo con Sobrero, que es el sindicalista que más nos gusta, porque hay que tenerlos muy instalados para tener melena rubia recién teñida. Nunca le vi las raíces a Sobrero. La Sucana Jiménez que no tuvo éxito, dijo a la negra una vez como una definición mágica. Pero es de una prolijidad, yo lo admiro, ¿eh? Ahí va. ¿Qué me importa a Estados Unidos? ¿Qué me importa a Estados Unidos? Si acá en la Argentina, con los platas que ganamos, no podemos vivir. ¿Qué me importa a Estados Unidos? Acá en la Argentina, con lo que ganamos y con la política que tiene usted, nos está rindiendo lo elaborado. Yo le digo por mi hermana que es médica, estudió 11 años pasados. Disculpadme, disculpadme. Yo te hablo de los trabajadores de este país, de los trabajadores de este país. ¿Cuánto gastamos por minuto de pago de deuda a Estados Unidos? Pero muchachos... Contestame, contestame, una fortuna, una fortuna, sí. No querés pagar deuda, bajá el gasto público. Dejen de robar, dejen de robar, dejen de robar. Que no vuelven más, que no vuelven más. No vuelven más. Qué lindo clima de trabajo. Sí, lo pasan bomba. Yo me pregunto a esta gente cómo tendrá el corazón, se harán electros. Pero para que no digas que me quejo. Sí, ah... Para que no digas que te amargo. No, no, que sos tanguera, sos que eres esa cosa... Para que... El sur de Italia y el río de la Plata juntos. Para que no digas todas esas cosas que decís, yo me quiero ir con un pensamiento de Claudio María Amínguez. Ah, me encanta. ¿Vos tenés algún problema? No, no, claro, que no. Por ejemplo decís, cómo me gustaría hacer tal cosa. Vos te cerrá los ojos, basta que te lo visualicés. Ah, es fácil. Proponételo. Ah, es fácil. ¿Vos querés una casa quinta? Me estás poniendo... ¿Querés irte a Europa? ¿Sabés por qué no te vas? ¿Por qué no te lo propones? No lo vi. Me quejo en lugar de visualizar. Claro, claro. A ver, Claudio. Exacto. ¿Sos un pobrecito? ¿Sabés que querés limosnitas? ¿Crees que te mereces lo mejor? Si yo voy a Luján de rodillas, bajo las lluvias consiga trabajo. O si dejo de fumar, que me cure. O si cure un ser querido, si dejo de fumar. O sea, no puedo modificar mi vida y crear una nueva realidad. Necesito siempre que un dios de afuera me permita lograr algo. Si yo le enchufo algo y voy de rodillas y sangro en la escalinata de la catedral, al pobrecito. El universo le tira mucha limosnita. Soy un pobrecito, pobrecito, abusadito, jodidito yo. El universo dice, dele mucha limosnita, pobrecito que aguante hasta la noche comiendo la polentita de turno. Porque podrá generar un manjar en su vida. Si yo sé lo que quiero de mi vida. Y lo decreto. Y lo visualizo. Lo precipito, lo siento. Está en el éter. En un salto cuántico que me hace tener una realidad diferente a la que he tenido hasta ahora. La frutilla sobre el helado sería... ¿Crees que te lo mereces en serio ya mismo? Tráeme la copa, Messi, porque Messi se lo merece. Es un hijo de puta. Me dijo, pobrecito, tres veces lo quería ir a buscarte. A mí comí la polentita. Mirá como si fuera fácil. Chicos, gracias por hacer el aguante. Este lunes que no es feriado fue día no laborable, pero que muchos trabajamos. Y muchos del otro lado también están trabajando seguramente. Pero como siempre decimos, mañana es feriado. Así que es un lunes distinto. Disfrutemos hasta el último minuto. Y a la noche inventemos una magia. O salgamos o hagamos algo en casa. Pero que sea un lunes especial. Así que mañana es feriado. Y libertámonos. Metámosle onda todos los días. Feliz Día del Trabajador, Paloma. Feliz Día del Trabajador. Y aunque te carguen, yo sé que vos trabajás mucho. Y de lunes a lunes, como todos los guionistas. A los guionistas no nos respetan mucho. Gracias, Seba. Gracias, Ricky. Gracias a todos los que vinieron hoy al programa. Nos encontramos mañana. Gracias, Garba. Mariana está grabado. Está La Negra y Show de La Negra por todos lados. Y el miércoles sí ya estamos en vivo sobre el equipo de Black and Talk. Hasta el miércoles. Gracias por estar. Hasta el miércoles.